All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders. Bienvenidos, bien hallados a una edición más de Café y Mercados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación. Lo primero que voy a hacer es compartir esta publicación en mi muro para que vayan entrando más personas. Os animo a que hagáis lo mismo si estas clases os gustan y os aportan contenido de calidad. Un momentito, por favor. ¡Listo! Yo ya he compartido la publicación. Ya sabéis que si os gustan, como he dicho, estas clases son gratuitas y abiertas para todo el mundo. Así que no dudéis en compartir. Siempre hay alguien que le puede interesar, nunca se sabe. Y bueno, pues así apoyáis a las clases. Antes de empezar voy a leer el aviso legal y de riesgo, como siempre, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. La frase del día es la siguiente. No se debe juzgar a un hombre por sus cualidades, sino por el uso que hace de ellas. No se debe juzgar a un hombre por sus cualidades, sino por el uso que hace de ellas, y estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces hay ciertas cosas que no podemos elegir, pero sí podemos elegir el uso que hacemos de nuestras cualidades. Así que ya sabéis, poner a buen recaudo y buen uso, vuestras cualidades, que es lo más importante, el uso que hagamos. Vamos allá, chicos y chicas, que empiece la sesión. Muy buenas. Hola Kiko, Andrés, Javier, Hendrix, Gary, Caesar, bendiciones, un saludo muy fuerte. Mateo, Kenny, Diego, un saludo también muy fuerte a todas las personas que nos ven desde toda Latinoamérica. Cristian, Edi, Nicolás, Noé, Mateo, Eric. Bienvenidos chicos y chicas. Vamos a comenzar. Comenta Mateo, se está formando una vela diaria interesante. Franco Yen. Hola Alex, saludo a todas las personas que nos ven desde Perú. Bueno, desde luego que aquí hay una buena vela diaria, está claro, hay un pinbar bajista o un martillo bajista, como queráis llamarlo. Y bueno, es interesante, a ver, tener en cuenta que el franco suizo se parece al Euro Yen, ¿vale? Swiss franc, Yen, es muy parecido al Euro Yen. Por lo tanto, bueno, pues yo voy a preferir prácticamente, seguramente vender Euro Yen que vender franco Yen, ¿vale? Porque veo el Euro Yen pues más débil. Que bueno, el franco también está débil, pero veo más débil al Euro Yen. Por lo tanto, para mí favorecen ventas del Euro Yen. ¿Vale? Que lo vamos a ver ahora, en cuanto haga un retroceso. Si es que lo hace, porque está muy débil. Igual lo mismo en el Euro Dólar, también favorecen ventas, en caso de que dé la entrada. Que bueno, aquí ha dado una pequeña entrada, pero yo estoy buscando otra nueva. Ahora lo vamos a ver. Hola Henry, Alex, Pablo, vamos allá. Lo que voy a hacer es que voy a empezar como siempre por Euro Dólar y voy a ir avanzando por la rueda que hago siempre de instrumentos, ¿vale? Primer instrumento, Euro Dólar, la joya de la corona. El par más líquido de Forex y probablemente el instrumento más líquido de todo el mundo con mayor liquidez, más participantes, participantes además importantes, como son bancos, bancos centrales también, empresas grandes y demás que operan y tratan este par, el Euro Dólar. Por eso tiene mucha liquidez y hace que sea un instrumento menos manipulable. Es imposible que no lo sea porque todo se puede manipular, pero que es mucho más difícil de manipular, de controlar y que se puede operar aquí sistemas con una escalabilidad muy grande. Es decir, aquí en este par se pueden, en la mayoría de pares de Forex, pero en el Euro sobre todo podéis operar tranquilamente 20 lotes, 30 lotes, 100 lotes, que no va a pasar nada al mercado, ni se va a inmutar, ni se va a enterar porque tiene muchísima liquidez, ¿vale? Eso para mí es algo positivo. Además, se ve traducido en un spread prácticamente plano, como vemos aquí en TIC1000, porque la liquidez hace que la pelea entre compradores y vendedores sea tan fiera que el spread es prácticamente 0, 0,1 dependiendo del momento o 0. Si vamos a operar otra cosa, que es mucho más ilíquida, mucho más que no tiene tanta gente, ni tanta liquidez, ni tanto dinero puesto, ¿qué va a pasar? Pues que aquí nos vamos a encontrar una diferencia de 10 pips, 20 pips, 30 pips y unos spreads pues de locos, muy grandes, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta también. La horquilla. La horquilla es la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta disponible. Cuando un instrumento es muy líquido, la horquilla siempre es muy estrechita y muy fina, ¿vale? Bueno, pues esto es el euro dólar, está intentando romper el 1,19, lo ha testeado esta mañana, nivel importante, yo estoy bajista, mientras el precio siga por debajo del 19,50 y yo pues quiero venderlo, el euro dólar, pero lo quiero vender en un retroceso, un poquito más arriba, en esta zona del 19,20, 19,18, etc. Yo estoy bajista. Hola William, bienvenido, Jesús, buenas tardes, me sumo a la familia con Cuenta Pro. Bien hecho Jesús, estoy seguro de que no te vas a arrepentir, has elegido la cuenta, vamos, que a mí más me gusta la cuenta Pro, que es la cuenta con los spread flotantes, ¿vale? En TIC1000 tenéis la información y vas a empezar a disfrutar de unos spread como estos que estoy enseñando, ¿vale? La cuenta Pro, que la veis aquí, que tiene unas condiciones muy buenas, muy, muy buenas, ¿vale? Así que, enhorabuena, bienvenido y espero que tengas un trading exitoso, disciplinado, ¿vale? Que es lo importante, disciplina, consistencia, etc. Es increíble, son prácticamente imbatibles, ya te digo. Fíjate, por ejemplo, en el euro pound, que es un poquito menos líquido, ¿vale? Tienes 0.5, 0.4, 0.5, se está manteniendo ahora en 0.5, está muy bien. Medio pip, o sea, no llega ni a un pip de spread, es muy poquito, ahora 0.4, muy poquito, un spread enano, en minúsculo, buenísimo. Y eso, pues hay que aprovecharlo, si estáis pagando más ahora mismo en otro broker y encima no os da estas clases, ni os da estos, pues este apoyo, pues hombre, yo no digo nada porque no me gusta hablar de la competencia, nosotros a lo nuestro, a lo que se nos da bien, pero yo personalmente, si fuera trader y estuviera hablando con otro broker que me da un precio más caro que esto y encima no me da el apoyo, que a lo mejor me está dando TICMIL con las herramientas, con la formación y demás, pues para mí es en blanco y en botella, o sea, me cambio de cabeza, ¿vale? Pero cada uno debe llegar a sus propias conclusiones. Una de las cosas que caracteriza a estas clases y esta sala es que aquí no venimos a vender ni a hacer marketing a nadie, cada uno debe ser lo suficientemente listo e inteligente para saber con quién opera, qué costes tiene, si le merece la pena, si realmente su broker se preocupa por él o no. No. Yo os puedo ayudar, obviamente. Hola, Mirwar, ¿cuánto es el spread del oro? Vamos a verlo. Hola, Jesús. Hola, Pepe. Buenas tardes. Mi tu correo. Bueno, pues mira, el spread del oro es nada, prácticamente plano, mira. 1, 7, 3, 7, 3, 7, plano, 0, no hay spread. Mirwar, imbatible. A veces sí, obviamente, vale, he pillado ese momento. Pues mira, 0, 13, imbatible. El spread del oro es imbatible también, ¿eh? Madre mía, fíjate. 1, 7, 3, 6, 1, 7, 3, 6, 8, 4, 9, 1. No llega ni a un pip. Ni a un pip llega. Vale. Imbatible el spread del oro también. Ahí lo tienes. Fíjate. Qué spread, ¿vale? Estábamos con EuroPound, EuroLibra, que ha dado un retroceso brutal al 86, 20 y está empezando ahora a caer. Puedes abrirte una cuenta demo, Mirwar, y tienes los mismos spreads, me parece, en la demo, exactamente, para que lo pruebes, ¿vale? No voy a estar pasándote todos los spreads todo el rato, simplemente para que lo veas. Este es el spread del Nasdaq, ¿vale? Pues el que es un tick, no llega. Menos de un tick. 6, 9, pues no llega casi a un tick. Un pelín, un tick, tick y tick 20. Depende del momento también, ¿vale? Va a estar cambiándose. Ok. Un tick, tick y medio, como mucho, parece. Vamos a ir a seguir con el EuroPound. Como digo, os podéis abrir la cuenta demo en la página, que es gratis, que es un momento, y ahí tenéis todos los datos. Podéis practicar con las mismas condiciones que hay en la real. ¿Vale? Os queréis abrir la demo aquí, son tres clics, o sea, es que no tiene más. Y probáis las condiciones, ¿vale? Vamos allá. David, buenas tardes a todos. Pero me tengo que ir. Bueno, que tengas una buena tarde y buenos pips. Gracias. Tranquilo, Yeriez. Master, Saúl. Saúl, buenos días para vos y para todos los participantes desde Palmira Valle, en Colombia, tu casa. Gracias, Saúl. A ver si se termina ya y cambiamos un poquito la mentalidad del miedo que hay ahora con los viajes. Y empezamos a... Bueno, yo para mí, vamos, yo estoy dispuesto a volver a la normalidad ya, a partir de ya. Es cuestión de entre todos, perderle un poquito el miedo, ¿no? Y empezar a hacer cosas, ¿verdad? Porque llevamos un año con lo del virus y tal, y no podemos seguir así toda la vida. Habrá que volver a viajar y a hacer cosas como hemos hecho siempre, ¿no? No podemos dejar que una cosa tan, tan... que nos mete en tanto miedo, que nos afecte en tantas cosas, ¿no? Que nos destruya todo nuestro modo de vida. No todo, pero prácticamente casi todo. ¿Vale? No quiero entrar ahora en debates, pero creo que se me entiende, ¿no? Manteniendo siempre, obviamente, cosas que son de cajón y de sentido común, pero no podemos tampoco seguir así indefinidamente, ¿no? Así que a ver si este año empieza a cambiar la cosa y podemos vernos en persona. Ahora, euro-libra, muy débil, fallo en los mínimos, son ascendentes, cuidado, pero el retroceso al 86,20 y la caída ha sido bastante fuerte, ha sido fuerte para ser euro-pound. Entonces, yo estoy bajista y cualquier retroceso para mí es una oportunidad de venta, siempre y cuando que el precio se mantenga por debajo del 86,20. Atentos, la libra parece que está hoy un poquito más fuerte que el euro. Vamos ahora al euro-yen, la tendencia es alcista, pero tiene una vela hoy bastante interesante. Como estábamos viendo antes también en el franco suizo-yen, ya sabéis que el euro y el franco suizo tienen una correlación alta. Tenemos un soporte en el 129,300, la tendencia es alcista, pero hoy tiene una gran fuerza de ventas, el par euro-JPI, Japanese-yen. Bien, entonces, además, tenemos un fallo de hacer nuevo máximo, cosa que puede poner más presión bajista todavía, ese fallo de hacer nuevo máximo, y es importante que estemos atentos de esto. Número redondo, 130, mientras siga por debajo de ese nivel, para mí favorecen ventas, aunque sea en intradía, pero favorecen ventas. ¿Qué zona puede ser interesante para mí para subirme al tren 129,830 y todo el FIBO, toda la zona que marco de azul, si da retroceso? Para mí es una oportunidad de venta. Bien, tanto es así que voy a poner mi orden bajista. Porque, a veces, no te da tiempo, o el precio se hace el retroceso muy rápido y se va, entonces yo voy a trabajar con órdenes limitadas la mayor parte del tiempo. Yo ya he puesto mi orden de venta aquí en el euro-yen, no digo que hagáis nada ni que copiéis, simplemente, pues que, bueno, es una zona que a mí me gusta para vender. Esa zona no tiene por qué funcionar, ni ser lo mejor, ni nada, ni tenéis por qué, no quiero que nadie copie, ni que nadie, esto no son señales, ni copy-trading, ¿vale? Esto es análisis, ejecución, trading, bueno, pues dar el ejemplo también para que veáis cómo opero yo, simplemente. Muy débil, ¿vale? El euro-yen. Buenas tardes, Andrés. Vamos ahora a la libra-dólar. ¿Qué le pasa a la libra? La libra ha dado todos los instrumentos como una señal de vuelta. Había empezado la mañana débil, un poquito, en Londres. Pero se ha dado la vuelta. Vamos a ver, libra-dólar semanal, ya sabéis que cuando esté mirando algún instrumento, arriba a la izquierda podéis ver el marco temporal y el instrumento que estoy trabajando. Para que no tengáis dudas de lo que estoy mirando. Libra-dólar, gráfico diario, la tendencia de momento parece que sigue siendo ligerísimamente alcista. La tendencia sigue siendo ligerísimamente alcista, siempre y cuando que el precio se mantenga por encima del 1.3860 o 1.3850. Mientras sigamos por encima, para mí favorecen las ventas, las compras, perdón, ligerísimamente, pero ligerísimamente. Pero ahora hay que decir que el precio se encuentra en una zona de resistencia. Toda la zona del 1.3886 y demás, aunque hoy fijaros en la V esta que ha hecho, que se ha dado la vuelta. Yo voy a tener bastante cuidado en tocar la libra, no la voy a tocar todavía de momento. Y estoy ligeramente alcista por encima del 1.3860. Es verdad que ahí puede haber un poquito de venta también en esta zona. Ya he hecho una V. Puede caer un poquito, pero no es la moneda más débil hoy, la libra, ¿vale? Hola Alex, hola Edwin. Para mí, vamos, no es la moneda más débil y muchos pares, algunos pares, se están dando la vuelta alcista de libra-dólar. Lo que nos puede dar también la información de que después de caer bastante, vamos, más o menos, caer 70-80 puntos y darse la vuelta, si ahora rompe el 38.86 y se mantiene por encima, pues yo lo esperaría alcista estos días de esta semana, ¿vale? Estar muy atentos. Y esto, pues lo que decía, me da interés para vender euro-pound, ¿vale? Etcétera. Tenéis que tener en cuenta que el dólar hoy no está muy fuerte tampoco. El dólar no está muy fuerte tampoco hoy, ¿vale? Así que atentos, ligeramente alcista estoy. Libra-yen, sin embargo, es otro cantar, porque el yen parece que está más fuerte que el dólar. Tenemos un jorobado de Notre Dame bajista aquí, o como lo queráis llamar, un dromedario, o lo que queráis llamarlo. Quiere decir que tenemos el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro, la línea de cuello, la estructura. Y lo más importante es que, sobre todo, que es lo importante, que los máximos son descendentes. Los máximos, ¿vale? Y eso es súper importante. Máximos descendentes, rompe la estructura. Vamos a mirarlo un momento en semana al diario, porque aquí todavía la tendencia sigue siendo alcista. Yo, aunque opere intradía, aunque sea un trader de intradiario, es decir, abro y cierro operaciones en el mismo día, eso es lo que realmente significa intradía per se, que tú abres y cierras en el mismo día, ¿no? Por eso es intradía, dentro del día. Entonces, me da igual que sea, que lo hagas en diario, 4 horas, 15 minutos, abres el martes y cierras el martes el trade. Normalmente se entiende que operas en marcos temporales pequeños, ¿vale? Pero yo voy a mirar siempre también la tendencia principal, porque me interesa ir a favor de esa tendencia principal, ¿vale? 1.51560, resistencia que ha caído, empieza a estar débil y a mí me gusta para ventas Libra Yen con cuidado, porque la Libra está ahora dándose un poquito la vuelta. 1.51560, resistencia importante aquí en el 1.51560, esta zona es la zona para mí más linda de resistencia ahora. Si el precio lo atraviesa hacia arriba y lo rompe la resistencia, 1.51550 y lo rompe hacia arriba, pues entonces yo ya dejaría de buscar ventas. Voy a tener mucho cuidado porque parece que está un poquito fuerte contra fuerte, entonces tengo que tener muchísimo cuidado a la hora de operar fuerte contra fuerte, ¿vale? Libra Yen. Bien, hemos hecho Libra Yen, Libra Dólar, vamos a mirar ahora el Dólar Yen, que también está muy interesante, hoy cayendo. Si vamos a semanal, la tendencia es claramente alcista. El precio parece que está volviendo a la zona del medio, un poquito del precio justo, donde más tiempo se encuentra el precio, donde más tiempo hay intercambio, ¿vale? En toda esta zona, donde más tiempo está, que se podría decir que es una zona de control, de equilibrio, precio justo, etc, etc. Voy a ir dibujando mi análisis, como hago siempre, porque es muy importante que tengamos en cuenta este supernivel de resistencia llamado 109257. 109257. Lo que me gusta de los números es que los números no mienten, no engañan, no mienten, y son objetivos, y son directos, realistas, no te engañan. Mientras que así las palabras sí pueden esconder detrás conceptos y cosas más abstractas, es un número, es un número y no hay más. Bueno, pues yo estoy alcista por la tendencia, pero sí que hay que decir que ha tenido un poquitito de rotura falsa aquí arriba, un pelín, 10925, y un poquito de rotura falsa en esta zona. Y puede empezar a cambiar, aunque todavía sigue alcista la tendencia, chicos. Sigue, francamente, alcista. Profe, ¿tiene algún patrón en específico? No entiendo la pregunta, Pocho. ¿Cuál es la pregunta? Patrones tengo los que tú quieras. Tú dime cómo lo quieres. A la plancha, frito, vuelta y vuelta, lo quieres al horno, con patatas, con verdura. Vete pidiéndome cómo lo quieres. Poco hecho, muy hecho. Y yo te preparo un patróncito que te vas a chupar los dedos. Complejo, más complejo, que lo entiendas, que no lo entiendas. Ojo con el dólar yen, como he dicho, porque esta es una zona que, bueno, pues es soporte. Ha caído fuerte desde arriba, pero un poquito fuerte, tampoco mucho. 40 puntos, pero la tendencia sigue siendo alcista, queridos. Así que atentos con eso, ¿eh? Que la tendencia sigue siendo alcista. Ahora bien, si el precio ya rompe el 108, 730 a la baja, pues entonces yo ya empiezo a querer ventas. ¿Qué tipos de patrones buscas, Pocho? ¿Qué te gusta? A ver, ¿cuáles son los patrones que más le gustan al señor? Vamos al dólar contra el canadiense gráfico semanal. Estamos ahora mismo en una zona que está testeando un punto crítico, crítico, crítico. Le ponemos una bombilla, como dijimos ayer, que lo decía, no sé si era Pepe, que me partía de risa. Le ponemos una bombilla, yo creo que está claro. Ese punto, ese mínimo, ese mínimo es un mínimo increíblemente importante. Y estamos ahí ahora. Porque es el mínimo de todo el movimiento bajista que sucedió en 2015 y paró un movimiento de 2200 pips. Lo que quiere decir que es un momentum low o un punto importante, crítico, o una significant point o un punto significante. Lo podemos llamar de diferentes formas, ¿vale? Es un punto significativo. 24,50. Y el precio, ¿se acuerda? El precio tiene memoria. O sea, no penséis que el precio se le olvida a ese punto. Hi4, Master, buen día. Ahora te contesto. ¿Vale? Porque es una buena pregunta. Pero vamos, es muy sencillo. A ver. Entonces, dólar contra el canadiense. Estoy bajista. La tendencia es bajista el dólar contra el canadiense, que tiene bastante fuerza. Está un poquito aburrido ahora el precio, pero la tendencia es bajista. Aburrido en el sentido de que no se está moviendo mucho hoy. 30, 40 puntos. No se está moviendo demasiado. Entonces, yo voy encerrando al precio. Tenemos el 1,25, nivel redondo muy importante aquí arriba, ¿vale? Y el 24,58 abajo. Es un nivel de soporte. Entonces, mientras el precio siga en esta zona, pues voy a estar bastante equilibrado. Pero, si rompe el soporte, pues voy a estar todavía mucho más bajista. Y prefiero, digamos, una venta más que nada porque voy a favor de la tendencia, ¿vale? Prefiero ir a favor de la tendencia. ¿Por qué? Porque los máximos son descendentes todo el rato. Sí es cierto que ha hecho un mínimo ascendente, pero la serie de máximos bajistas no se ha roto en ningún momento. Y esto es lo que, pues me da favorito una venta. ¿Vale? Hyford. Una pregunta. ¿Qué es el famoso trading cuantitativo? El famoso trading cuantitativo, que ya, bueno, lleva de hace tiempo, no es más ni menos que simplemente que buscar patrones y analizar patrones simplemente con datos crudos. Con números, con datos, con estadística. No mirar ni siquiera casi ni un gráfico. Simplemente, haz buscar modelos que pueden ser matemáticos, pueden ser de fórmulas, pueden ser con indicadores, pueden ser... Porque vosotros, tú te puedes crear tu propio indicador. Vosotros podéis crearos un indicador. Si, venga, voy a juntar el MACD más el RSI y le añado un... No sé, tú puedes hacerte tu propio indicador, mezclando varios indicadores, ¿vale? Puedes hacerte diferentes cosas. Entonces, el análisis cuantitativo es simplemente tomar todos los datos que te pueda generar un mercado, de manera cruda, de manera matemática, y tratarlo como son. Meramente, datos. Olvidarte de la psicología, olvidarte de todo, y verlo simplemente como que son datos y patrones que pueden... Que los vas a ver en los números, en los datos, de una manera cruda, de una manera cuantitativa, como propiamente la palabra dice, estadística y cuantitativa. Esto por encima, muy someramente, sin meterme en demasiado detalle. Pero esa es la idea. Entonces, por eso, pues hay muchos ingenieros, matemáticos, físicos, que lo que buscan es realizar modelos cuantitativos, ¿vale? Igual que realizas un modelo para los líquidos no newtonianos, o para un modelo para cómo se comporta un líquido, o cómo se comporta un material, pues con datos matemáticos, pues haces lo mismo con el trading. Con esos datos numéricos y matemáticos fríos en crudo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo bueno que tiene? Que eso, aunque ellos no lo sepan, también los datos está teniendo en cuenta la psicología. Aunque tú te creas que el cuantitativo no tiene psicología, sí que tiene, porque los datos que tú estás usando para hacer esos modelos, aunque solo sean datos en crudo, pues vienen, tienen inherentes un aspecto psicológico, un aspecto de los participantes del mercado que generan los patrones y eso luego lo puedes tratar en un dato, en una tabla de Excel, en frío, lo que se ha movido cada instrumento y buscar un patrón ahí, con datos numéricos fríos en crudo, ¿vale? Ese es un poco, por así encima, por así decir, el enfoque del análisis cuantitativo. Después, dentro del análisis cuantitativo, se puede dividir en diferentes áreas, ¿vale? Sacar datos, el data scraping, puedes hacer tus indicadores, digamos, propietarios, un indicador complejo que sea una mezcla de varios indicadores, hay mil cosas que se puede mirar ahí. Hola Luis Fernando, Pocho es una pena porque le he pedido que me dijera qué patrones quería, pero no ha querido decírmelo, Pocho. Muy mal, Pocho, muy mal. ¿Vale? Seguimos. En realidad, aunque no lo sepáis, estáis haciendo análisis cuantitativo en cierta manera. Al hacer esto, estamos mirando toda la historia, estás haciendo un análisis cuantitativo, pero con la diferencia de que no lo estás tomando como datos fríos. Yo a lo mejor voy a poner más peso a esta información que un cuantitativo, que a lo mejor el cuantitativo le da el mismo peso a todos los datos, a todos los puntos que haya de datos aquí. Yo le voy a dar más peso a este mínimo, ¿vale? Hay una diferencia, lo que hablamos de cualitativo que dice Noé, para mí este mínimo tiene más importancia que este. Para un estudio o un modelo cuantitativo los va a tomar igual, probablemente todos los datos. Entonces, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿eh? Ojo. ¿Vale? Tiene cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Jim Simon, sí, de Renaissance Technology, claro, este es el fundador de este fondo Renaissance. ¿Sabes cómo empezó este fondo, Mateo? ¿Sabes cuáles fueron sus primeros modelos? Es alucinante, ¿eh? ¿Sabes qué fue lo primero que crearon esta gente y qué fue lo que utilizaron? Para que aplicaron después, que es un fondo que, bueno, han hecho un dineral este fondo, alucinas, ¿eh? Un saludo a todas las personas que nos ven desde Guatemala y Centroamérica. Voy a terminar con el oro. Pues mira, lo que hacían esta gente, lo primero, lo que hacían era que diseñaron un reconocimiento de voz, ¿vale? Con las ondas. Entonces, cuando uno graba unas ondas de audio, que yo no sé si tengo por aquí algunas. Cuando alguien graba... Tengo yo aquí... Ah, no, no las tengo aquí. Bueno. Vamos a hacer una prueba para que lo veáis, ¿vale? Porque al final también son patrones. Hola, testing, testing. One, two, three. One, two, three. All right. Perfecto, ¿vale? Yo acabo de grabar ahora mismo aquí unas ondas de audio, ¿vale? Crearon un... Cuando uno... Pues todo mi voz... Esto es mi voz. Entonces, crearon un modelo de reconocimiento de voz basado en el análisis de las ondas de voz. Que podía reconocer si yo estaba diciendo patata, o estaba diciendo potato, o estaba diciendo... Carlos, o estaba diciendo Charles, o era mi voz, o era la de otra persona. Reconocimiento de ondas de voz y de sonido, ¿vale? Esto fue con lo que empezaron. Fue con esto. Hace mucho tiempo ya. Reconocimiento de patrones, reconocimiento de voz. Y aplicaron esto, este reconocimiento de las ondas de waveform, que se dice, ondas de audio, de sonido. Lo aplicaron también para el trading, reconocimiento de patrones y tal, con análisis cuantitativo. ¿Vale? Esto se puede analizar también. Al final es información, son ondas y puedes ponerle un modelo matemático que puedas reconocer. Si soy yo, o si alguien dice las mismas palabras que yo, pero con otro tono. O si uno dice dos palabras que son muy parecidas, adivinar cuál es la que realmente es correcta, etc. Con esto hicieron un trabajo excelente y tengo entendido que se vendió muy bien esa tecnología. Hicieron un trabajo increíble. Y luego aplicaron parte de este conocimiento, esto es los 70, ¿eh? Aplicaron parte de este conocimiento a los mercados financieros también. Estamos hablando de gente, de todas formas, que tiene un currículum y una trayectoria académica muy seria, muy potente. Y son gente muy inteligente, que aplican cosas de diferentes ámbitos, ciencia, tecnología, matemáticas, a los mercados. Y en su momento, pues fueron pioneros. Su fondo, el fondo de Renaissance Technology, puede llegar a tener, puede llegar a tener a lo mejor 2.500 estrategias, funcionando a la vez. O más. Funcionando a la vez. Todas esas estrategias a la vez, en 200 mercados. Y eso no es fácil de hacer, ¿eh? Eso no es fácil de programar, ¿vale? Entonces, bueno, bien has hecho en recomendar a nuestro querido Jim Simons, pero que sepáis de dónde viene y estudiarlo con el punto de vista, verlo desde el punto de vista de ellos, académico. Vale, seguimos. Pues estoy mirando el oro, voy a mirar luego el petróleo y ya os dejo tranquilos después de estas historias, que parezco el abuelo pesado, que siempre contaba las historias. Hijo mío, no te acuerdas un día, te voy a contar una historia. Cuando yo era joven. Cuando yo era joven. Bien, esto es el oro, que ya os he dicho yo, hace tiempo que os he dicho yo, que me gusta el 1.762. Creo que quiere ir a por ello. No está seguro 100%, pero parece que quiere ir a por ello. 1.762, 1.763. Parece que lo quiere tocar. Hombre, es que eso, pues a ver, yo siempre como soy muy, soy muy friki con eso y siempre me gusta leérmelo todo, siempre me gusta, y estos fondos, no los sé todo, ni de lejos, ni de lejos, pero estos fondos son muy famosos. Entre los mundos de los traders más ávidos, que estamos siempre intentando adquirir cualquier ápice de conocimiento, cualquier historia que nos pueda ayudar, cualquier biografía de cualquier fondo trader exitoso, para intentar absorber cualquier información que nos pueda ayudar a mejorar. Entonces, pues yo siempre estoy rascando e intentando bucear en todas las informaciones posibles. Estos fondos son muy famosos y en algún momento u otro, pues te lo acabas leyendo. Cuenta, abuelo, cuenta. Buena, buena, abuelito, historias que nos sirven. Grande abuelo. Un abrazo, un beso muy fuerte y un saludazo, un saludazo muy fuerte a todos los abuelos y abuelas del planeta. Ahora mismo ese fondo lo que hace es reconocimiento de patrones, pero no de patrones de voz, sino de patrones de trading. Que lo sepáis que hacen patrones, ¿eh? O sea, que no... Empezaron con patrones de reconocimiento de voz y luego se pasaron a patrones de trading. ¿Vale? Entonces, bueno, ya me guardo alguna historieta para el próximo día. ¿Vale? Me estoy acordando de una hora... ¡Ay, Dios mío! Ya el próximo día os la cuento. Con Paul Tudor Jones que os la contaré el próximo día. Entonces, el oro... Estoy un pelín alcista porque pienso, veo, que puede haber una idea de que el precio quiere ir a testear a toda costa el 1762. Como que tiene ganas de ir a toda costa a testear ese nivel. Entonces, si rompe el 1740, pues puede llevarnos hasta el 1762. Porque ahí hay mucho interés, parece bajista. Es una resistencia fresca. Quiere decir que nunca se ha testeado después de la rotura. No ha sido tocada, ¿vale? El precio lo ha roto y nunca lo ha tocado como una resistencia todavía. Entonces está fresco. No, no se me va a olvidar, Pepe. Los abuelos tenemos muy mala memoria para muchas cosas. Pero para contar las historietas, no. Entonces, no te preocupes porque es como que se te olvida el resto de cosas, pero tus historias, las historias no se te olvidan. Entonces la voy a contar esta tarde. Porque además va al pelo. Voy a dejar eso, que eso es un recordatorio para mí. Poniendo eso ahí yo ya no se me olvida. Es una pequeña pista. A lo mejor hay gente que ya también con eso puede imaginarse por dónde voy a ir. Y esta tarde, como tenemos análisis de los índices mundiales, en esa sesión que viene al pelo, voy a contar esa anécdota de esta tarde que tengo aquí en la mente. ¿Vale? No se me olvida, hijo mío, tranquilo. Vale, vamos al petróleo. Qué gracia. Con los abuelos. Qué gracia. Exacto, exacto. A corto plazo, dice, no lo tiene en memoria a corto plazo, pero la del largo plazo mantiene intacta. Eso no se te olvida. Es así, amigo mío. Y cuando alguien os dé ese, cuando, pues eso, no le quitéis ese placer, ¿no? No le quitéis ese placer. Sentaros a escucharle. Porque además son historias que muchas veces se pueden perder. Si no la escuchas, ¿cuánta gente habríamos perdido historias increíbles que se han ido tristemente a la tumba porque nadie las ha escuchado o no se han puesto un papel? La historia es increíble, seguro. Esa es nuestra memoria que debemos de intentar mantener. Porque, quien no tiene memoria, estamos abocados a repetir los mismos errores. Sí, 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 no es increíble. Ese señor tiene un currículum impresionante y ha trabajado, obviamente, con el servicio secreto. En cuanto yo he dicho eso que os he dicho de la esta de voz, yo creo que si tú tienes un poquito de idea, dices, hombre, pues esto, reconocimiento de voz, de palabras, patrones. Entonces, lo típico que dicen en las películas, ¿no? Que coges el teléfono y dices, bomba, no sé qué, presidente, ahora me van a venir aquí la NSA, la Facebook. Y ya te salta, ¿no? Si eso era así en los 70, pues se supone que esta tecnología, este tipo de tecnología es la que se usa en eso. Bueno, entonces, pues imaginaros qué acuerdos y qué contratos habrán tenido con el gobierno americano, con la inteligencia. Hola, Mariano. Hola, Manuel. Mi abuelo me repite la historia como 10 veces. Este abuelito es lo máximo, no rompe. Gracias, Eddy. Un abrazo, chicos. Me sentí Heidi, abuelito. Petróleo, chicos y chicas, mis queridos, estamos ahora mismo en un momento en el cual el precio parece que está dando un patrón de venta ahora. Cuidado porque no ha cambiado la tendencia. Dejadme que limpie esto. Pero si el precio rompe el 63 a la baja, estoy mucho más bajista y sobre todo el 65,50. Tenéis que entender que ese nivel es importantísimo. 65,50, ¿vale? No es mía, obviamente. No es mía, ¿vale? Pepe dice, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. La frase se la atribuye a Carlos Marx. Tocayo mío. Gente inteligente también. Que, vamos, que si comparamos a los pensadores, políticos, filósofos de aquella época, con los que hay ahora, vamos. Marx, obviamente, pues era judío, era comunista. Y, bueno, pues tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero, desde luego, que le da mil vueltas a muchos de los políticos y pensadores que hay ahora, ¿no? Él era, además, de la etnia de los askenazis. Que es muy curioso. Y son los judíos que se sentaron en la Europa Central y Oriental. Muy interesante. Bueno, en realidad tiene acento el lai. Askenazi. No me lo estoy inventando todo esto, ¿vale? Todo esto es historia. Lo digo para que alguien, si quiere un poquito estudiar esto, es interesante. ¿Vale? Que lo estudiéis. Para que sepáis de dónde vienen los pueblos. De dónde vienen los términos. De dónde viene el origen de las cosas. Igual que si yo cojo un gráfico, pues me voy a la izquierda para ver de dónde venimos. Mínimo, máximo. Pues esto está alcista. Majo. ¿Vale? Entonces, bien. Muy interesante. Gracias, chicos, por vuestros aportes, vuestros comentarios. Tan interesantes que aportan valor y calidad a estas clases. Creo que no hay una clase más. Imposible que haya una clase con más calidad de trading, de conocimientos. Imposible. 65,50. Digo que estéis muy atentos porque ese nivel es un nivel de diario importante. Entonces, si lo rompe pero luego se mantiene por debajo, todo esto es rotura falsa. Todo esto es rotura falsa. Entonces, podemos dar por hecho que aquí debajo va a haber mucho stop también. Es algo lógico. No necesito ningún indicador ni que nadie me lo diga. Solo tengo que pensar. Breakout. Rotura alcista. Mucha gente va a comprar aquí. Bye, bye, bye. Yo si compro, pues, ¿dónde pongo el stop? Debajo del mínimo anterior. Es algo muy lógico. ¿Vale? El 63. Entonces, mientras el euro... Perdón. El petróleo siga por debajo del 65,50. A mí me gusta para ventas el petróleo. Y si rompe el 63, todavía estaré mucho más bajista. ¿Vale? Gracias a ti, Noé. Siempre a vosotros. Mis queridísimos y queridísimas traders. NASDAQ, que me ha dicho y ya termino con este, que nos vamos a ver además dentro de dos horas, 5,30. Un poquito antes hoy. NASDAQ ha estado rompiendo el 13.257 y estoy alcista de nuevo. Alcista en el NASDAQ de nuevo, pero estoy más alcista en el NASDAQ de nuevo, pero estoy más alcista el SP500 y el Dow Jones. Que por cierto, el Dow Jones ayer dio una entrada de libro, de libro, dio una entrada de libro ayer. A ver, fijaros en esto. Bueno, la tengo aquí guardada. Esto es... Yo no sé si hay algo que pueda ser mejor que esto. ¿Cómo hago fullscreen aquí? ¿Vale? Esto es ayer el NASDAQ. Bueno, os lo enseño aquí, que no importa. El Dow Jones, ¿vale? El Dow Jones marca el máximo histórico anterior. 3, 2, 6, 5, 8. Dibujas un FIBO del mínimo al máximo de este impulso. O sea, este trade de ayer, os lo digo, es también para que os hagáis un tatuaje, ¿vale? De tattoo. Te hace un nuevo máximo histórico. ¡Ey! Súper fuerte. Te hace una mini roturilla falsa arriba. Siempre, ya sabéis, el mercado haciendo daño lo máximo posible. Mini roturita arriba. Y te baja perfecto a tocar este máximo que era el máximo histórico anterior. Uno de los anteriores, ¿vale? Del otro día. 3, 2, 6, 5, 8. Que justo es perfecto la mitad del FIBO. O sea, este trade iba directo a marcarte otro nuevo máximo histórico. Este trade de... De foto, ¿eh? De tatuaje, ¿vale? De tattoo. De tattoo. Eddie, ¿se determinaron las entradas y ya nadie... Y luego ya había que pagar? Pepe, porque viene al comentario de Pepe. Por cierto, muy buena tu intervención en la Madrid Master Trading. Felicitaciones. El mejor sin duda. Muchísimas gracias, Pepe. De verdad que yo valoro mucho vuestros comentarios en general. Porque sé que no me vais a engañar. Si no os gusta, me lo vais a decir. El listón está muy alto porque estamos aquí todos los días con una calidad buena. Y lo único que no me gusta de estas sesiones es que a veces luego lo veo y digo, quiero dar mucho. Y claro, voy muy acelerado. Entonces, es lo único malo. Que voy muy rápido. Pero por lo demás, yo creo que el contenido y la calidad fue bueno. La gente, había mucha gente nueva, gente que no tiene mucha experiencia y siempre te va a preguntar cosas un poco más tontas. No porque sean tontos, sino porque tienen poca experiencia. Y yo justo en estos vídeos, en estos webinars, lo que quiero, en esos, es que la gente despierte y diga, pues si es que en realidad no es tan importante que si el patrón, que si la señal, lo importante es ver el bosque. Lo que me está diciendo este chico es que vea el bosque y hacerles despertar un poco en ese aspecto, ¿no? En que da igual el indicador, da igual el patrón, la señal. Lo más importante es ver el bosque, la condición del mercado, tal. Vale, entonces, bueno, pues ahora yo voy a compartirla, Mateo, buena pregunta. Yo compartiré la grabación con todos vosotros, ¿vale? El que quiera verla, voy a compartirla, para que tengáis la oportunidad de verla. Hablo de cosas que ya he contado aquí, de otra manera, a lo mejor siempre podéis ver algo nuevo, pero todavía no la tengo disponible, ¿vale? Estoy esperando a tenerla disponible. Darme unos días y se compartirá en las redes sociales para que todo el mundo la pueda ver de manera gratuita. Pepe, el tema es que yo no pude ver el resto de ponencias y esa era la pregunta que quería hacer. O si alguien vio el resto de ponencias, sin decir nombres, si fue la mía, la nuestra, la que más le gustó, o había otras mejores, o cómo estaba el nivel del resto de ponentes, me gustaría saberlo. Porque yo tampoco me paré, no tuve mucho tiempo, tener en cuenta que sábado yo trabajo de lunes a viernes, el sábado termino a las 7 de la tarde de trabajar, os podéis imaginar la cantidad de horas que estoy dando clase toda la semana, y haciendo trading y trabajando, entonces el sábado a las 2 de la tarde, 3, ya no pude continuar. Solo vi un poquito la de Sergio, pero poco más. Entonces, hay buenos compañeros y gente que es muy maja y tal, pero quizá la forma de explicar, no lo sé si es la mejor, yo no lo sé, no voy a hablar de eso porque no lo sé, pero... ¿En qué plataforma las compas tiras máster? Probablemente enviaremos un email a las personas de, que se estemos, digamos, los que seamos clientes, para que lo tengáis, ¿vale? Los que tengáis cuenta con TIC1000, y luego publicaremos probablemente en las redes sociales, probablemente la publicaré también. Os avisaré, ¿vale? Esta semana probablemente esté, espero. Oiga, euro, dólar, quería, yo tenía una limitada, es una pena, pero no ha llegado a darse, yo tenía una limitada aquí en el euro, dólar, ¿vale? Que nunca llegó a activarse, no me importa, porque el mercado va a seguir moviéndose infinito. All right, all right, chicos y chicas, un verdadero piacere estar aquí con vosotros, como siempre, un día más, aportando lo máximo posible a la comunidad de traders de habla hispana. Desde TIC1000, siempre de manera gratuita, sin registro siquiera, abierto para todo el mundo, con todo el gusto posible. La vamos a poner a las 6 mejor, porque es la hora en la que hacemos siempre, la quería adelantar un poquito para que no fuera tan tarde, pero bueno, la hacemos a las 6, ¿vale? 18 horas índices mundiales dentro de 1 hora y 30 minutos. Índices, 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 y os cuento la anécdota de los índices, Pepe, que no se me olvida. Gracias, Andrés. A mi juicio, dice la ponencia tuya, la más precisa y concisa. Algunas muy enredadas. Gracias, Andrés. Y eso que iba rápido y sin mucho tiempo y un poco atropellado, pero bueno. Tranquilo, Saúl, te llegará. De nada, Cáesar. Gracias, Cristian. Dice, el nivel es bueno, sin embargo, muchos de ellos se analizan a más largo plazo, con varios indicadores, ta, ta, ta. Estoy de acuerdo. Yo lo que quiero, ya sabéis, la simplicidad. Quiero simplicidad. Simplicity. Chicos y chicas, os voy a dejar tranquilos que sigáis trabajando. Excelente sesión. Los café y mercados están siendo café, almuerzo, tapas, jamón y mercados. O sea, gracias a todos, como siempre, por vuestros aportes, vuestros comentarios, vuestro buen humor, vuestra buena vibra, que me hace feliz aquí todos los días. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a los que nos veis tanto en directo como en diferido. Deseo que tengáis un excelente y maravilloso martes y nos vemos dentro de una hora y media. Análisis de los índices mundiales. ¡Buen trading! Hasta ahora. ¡Chao, chao!